Te fuiste y muy triste fue tu despedida Dijiste escuchar un canto que te llamaba Cerraste tus lindos ojos, tu voz se escuchó cansada Sabías que ya en el cielo desde hace tiempo ya te esperaban Cerraste tus lindos ojos, tu voz se escuchó cansada Sabías que ya en el cielo desde hace tiempo ya te esperaban Si así lo quiso el destino y se encontró en tu camino Dejando entristecidos a quienes más te han querido Un día inesperado en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Un día inesperado en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Un día inesperado en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Un día inesperado en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Gracias por ver el video.